Porque la misma burguesía del 2002 es la misma de ahora, que están pegados ahí pidiéndole no sé a quién para que Nicolás se vaya. No se va a ir, no va a renunciar. No se va a ir, ¿no? Se queda. Se queda. Y más allá de todas las intenciones que tienen ellos con su guerra económica, con una bestial guerra económica, miren señores, nosotros hemos atacado el contrabando de extracción. Compañeros, el 40% de la comida se va para Colombia y la pagamos nosotros con dólares venezolanos y se va para Colombia. Hemos detenido una cantidad, en un solo día en el Estado, en un solo día que estuvimos en el Estado de Táchira, más de mil toneladas de alimentos. ¿Cuánto consume el Estado? ¿Cuánto consume el Estado Cogedes? Debe estar alrededor de 14 mil toneladas. No debe llegar a 14 mil toneladas al mes de comida. Bueno, imagínense pues, en un solo día en Táchira, agarramos lo que se come todo el Estado Cogedes en dos días. Imaginemos eso pues. ¿Cómo es, qué es lo que ha venido ocurriendo aquí en el país? Ahora, ¿quién hace eso? ¿El señor que tiene el abasto? No, quien lo hace es el gran empresario. Los mismos del 2002. Los mismos del 2002. Ah, que ahora están ellos obligados, de alguna manera, porque la situación los ha llevado a sentarse. Y cuando el compañero Nicolás Maduro llamó a la mesa de diálogo, era para hacerle un favor a esa derecha, que está fuera del cauce democrático, para que se sentara otra vez como demócratas en este país. Ellos no lo entendieron así. No, el gobierno está ganando tiempo. ¿Qué tiempo estamos ganando nosotros? Nosotros tenemos clarito para dónde vamos. Muy claro para dónde vamos y lo que debemos hacer. Al contrario, al contrario, esas situaciones lo que nos hacen es perder tiempo. Perder tiempo. Porque aquí se han retrasado planes como Patria Segura, por ejemplo. Se han retrasado planes los estudiantes, por ejemplo, que han perdido clases. El tema de lo que es la economía interna, por culpa de la derecha venezolana. Es lo que nos ha hecho perder tiempo. Nosotros no estamos ganando tiempo. El favor se lo estaba haciendo el presidente Nicolás Maduro a la derecha venezolana. ¿En nombre de quién? De la democracia, en nombre de nuestro pueblo, que quiere vivir en paz, quiere vivir en tranquilidad. Este partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, está llamado a ser...